Les habla Fernando Villalona y les invito a escuchar mi siguiente tema Juanita, déjame dar un tico mami, en tu jamacita Juanal, tú si debes, jolita, en tu jamacita Dame un beso en la boquita, en tu jamacita Cuando me ve que estoy triste, me da un beso en la boquita Cuando me ve que estoy triste, me da un beso en la boquita Y dice ella quiere el nene, besarse en su jamacita Y dice ella quiere el nene, besarse en su jamacita Bésenme Juanita, en tu jamacita Déjame dar un tico mami, en tu jamacita Mañana vuelvo a mecerme, en tu jamacita Juana, Juana, Juanita, en tu jamacita A mí me gusta mecerme, a cada momento y hora A mí me gusta mecerme, a cada momento y hora La jamaca de Juanita, parece una mecedora La jamaca de Juanita, parece una mecedora Meceme Juanita, en tu jamacita Mañana vuelvo a mecerme, en tu jamacita Juana, si debes, jolita, en tu jamacita Dame un beso en la boquita, en tu jamacita Pero dame muchacha Cuando Juanita me mece, sueño que estoy en la luna Cuando Juanita me mece, sueño que estoy en la luna Y es que Juanita se mece a Dios, como ninguna Y es que Juanita se mece a Dios, como ninguna Meceme Juanita, en tu jamacita Dame un tico mami, en tu jamacita Mañana vuelvo a mecerme, en tu jamacita A mí me gusta mecerme, a cada momento y hora La jamaca de Juanita, parece una mecedora La jamaca de Juanita, parece una mecedora Se me juanita, en tu jamacita Mañana vuelvo a mecerme, en tu jamacita En tu jamacita En tu jamacita Meceme Juanita, en tu jamacita Mañana vuelvo a mecerme, en tu jamacita Meceme Juanita, en tu jamacita En tu jamacita Meceme Juanita, en tu jamacita Mañana vuelvo a mecerme, en tu jamacita En tu jamacita En tu jamacita En tu jamacita ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!